¿Sabes cómo están los hijos de la pareja? Un bello saludario, que ahora les quiero decir, les amo. Ay, nos quedó desde que, ¿cuándo fue que fuimos? Sí, hace dos años que estuve con ustedes, y la verdad que nos ganan el corazón por ser un pueblo fiel, un pueblo leal. La Casa de López, la Casa de los Marelos, un pueblo leal, la pastora, su pastora. Y quiero que sepan que ustedes siempre están en oración, les amamos, les bendecimos, les extrañamos. Estamos trabajando fuertemente con lo de la residencia de su pastora. Ya prácticamente él puede viajar. Él, si quisiera irse para Argentina mañana, lo puede hacer. Sin embargo, tenemos que hacerlo con sabiduría, porque en un país como los Estados Unidos, usted tiene que hacer las cosas en orden, porque si usted no hace orden al 100%, y si algo usted no hace exactamente como la ley manda, usted puede tener problemas. Pero quiero que sepa que ya los papeles de pastora están. Ya él puede llamar, pero lo que es que es que es una realidad. Ustedes son parte del remanente. Un remanente es aquella parte de un grupo de personas selectas que en un movimiento, en un sacudimiento, en un problema, en una dificultad, permanecieron de pie en una casa, en una familia, en una iglesia, en un monasterio. Ustedes son la familia del alfarero, ustedes son el remanente de la familia y de la casa del alfarero. Y si ustedes han permanecido, con ustedes les notamos a estar un remanente y es justo un remanente legado. Un remanente que se quiera a todos los cantos, en un acción, con los milagros, con los rodillos. Si usted parte de la familia del alfarero, en esta hora del remanente, un remanente. ¡Aleluya! Dios está en la casa del alfarero. ¡Amén! Dios está con ustedes. Dios está con ustedes. Dios está con ustedes. Dios se manda a favor de ustedes. Miren los milagros tan poderosos que acabamos de estar viendo ahorita. Hay un problema supernatural, sobrenatural de Dios. Hay una unción que está en la casa del alfarero y es el alfarero de la casa. El alfarero de mi padre. El pastor de mi padre, mi padre, mi padre. Dios está en la casa del alfarero y es el alfarero de mi padre. Dios está en la casa del alfarero. Ahora mismo, ustedes no tienen físicamente a su pastor mirada ahí. Pero la vida dice que las omeras caen su voz y le siguen. Así que en esta hora, todos los días que el pastor crea, usted tiene a su pastor ahí como usted. Aunque usted no vea a su pastor, su pastor está ahí. No permitan que ninguna persona de afuera, que ninguna persona del otro lado venga a fumarte la gente, vengan a comerte los oídos porque tú tienes un patrón tú tienes un patrón que es un padre perigual que se llama se llama la patrón ellos están con ustedes aunque no lo quieran que no puedan estar físicamente con ustedes ellos están ahí a Dios no lo pueden ver pero eso no quiere decir que Dios nos abandonó no quiere decir que Dios ya no está con nosotros no quiere decir que Dios nunca va a regresar Cristo se fue hace más de dos mil años al cielo y él dijo una promesa yo regresaré que aquí dijo él que yo vengo pronto y me de mí me ganaron la patrón es un regalo muy pronto el patrón milagro estará con ustedes yo lo estaré acompañando vamos a hacer sacuzadas de milagro a nadie como se llame en milagro es el famoso cristal no es el cristal no es el cristal no es el cristal es una paz es una paz nos vamos a tomar con la paz vamos a hacer una cruzada de milagro que va a afectar a todos los buenos aires sino toda la nación generalistia y nos vamos a tomar para que el cristal 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 nunca se defiende esta hora pero el padre es el paracaero